¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga señora! ¡Venga para acá! ¡Venga! A la señora, a la señora ¡Eso es! Muchas gracias Para usted En las fiestas de Yawashi hay en su presencia El hombre más sexy de Yawashi La horro 31 con 40 ¡Ay! ¡Qué belleza! La lista del ahorro para toda la semana Las compras que buscas Señora, deme otra, deme otra ¡Préstame por favor! ¡Idris! ¡Hey! 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 ¡Algerda! ¡Algerda! Se turden los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende y... ¡Venga la señora de turquesa! ¡La de turquesa! ¡Venga, venga! ¡Eso, eso! ¡Yawash! ¡Yawash! Feels like we can do anything we like Oh, too ¡Muchas tardes mi gente! ¡Mira! ¡Tú lo hices! Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes mal Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significa ¡Dale, dale! El baile, la música, la alegría, la sonrisa ¡Eso! ¡Cuchiché! ¡Mucho, mucho, mucho, cuchiché! ¡Mucho, muchach! ¡Mucho, muchachas! Están en un hai Gracias.